Yo, con los mismos procesos, distribuyo mejor la carga de trabajo y logro estar dentro del TAC-TAC. Si esto no pasa, mi collar se me trae. Lo tengo que lograr, porque mi cliente, cuando viene, se le trae una vez capaz que sigue un tento de la mano. Si se me cansa, se va. El cliente yo le tengo que facilitar, y es la única manera. Y para facilitar, yo necesito relacionar el TAC-TAC con los tiempos de ciclo, y ahí voy a tener el collar funcional. Ahora vamos a hacer un descansito, y seguimos.